Nadie apostó por nosotros Nadie apostó por nosotros Y a pesar de los años seguimos más enamorados Más unidos cada vez, más entregados Nadie puede saber la pasión que por dentro sentimos Este amor es tan fuerte que nada podrá destruirlo Nadie apostó por nosotros, por eso tú y yo ganamos Todo Hay gente mala y se divierten siendo así No pueden ver a nadie amar ni ser feliz Nadie apostaba por nosotros Nadie pensó que nos quisiéramos así Hay quien daría un ojo para verte ciego Hay quienes hacen de la envidia su alimento Nadie apostaba por nosotros Nadie pensó que llegaríamos aquí tan lejos Nadie apostó por nosotros Y se nota que toda esa gente ni nos conocía Que solo repetía comentarios tontos Nadie puede saber la pasión que por dentro sentimos Este amor es tan fuerte que nada podrá destruirlo Nadie apostó por nosotros Por eso tú y yo ganamos Todos Por eso tú y yo ganamos Todos Nadie apostó por nosotros Y ya lo ves Y ya lo ves amándonos como nosotros Nadie apostó que nos quisiéramos así Nadie creía en este gran amor Y en este inmenso sentir Nadie apostó por nosotros Y ya lo ves amándonos como nosotros Caminando Caminando Tomados en la mano Tan enamorados Locos de amor Tú y yo Tú y yo Acá de Otra vez Ahora es cuando es Qué rico No me importa lo que digan la gente Deja lo que hablen que digan Que comenten, critiquen, que hablen, que sigan Que se fueran de envidia de nosotros No importa tú y yo Somos el uno para el otro Deja lo que hablen que digan Somos el gallo de la gente El comentario de esquina Que se fueran de envidia de nosotros Ay, 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 ay Deja lo que hablen que digan La gente mala Y entrometida Que se fueran de envidia de nosotros Andan diciendo Que somos un par de locos Deja lo que hablen que digan Ay, cuidado en la calle Que se fueran de envidia de nosotros Cuidado en la cena Hay gente que nos critica Deja lo que hablen que digan Tú y yo muriéndonos de amor Y ellos mueren de la envidia Que se fueran de envidia de nosotros Envidia que le retuerce Y que su alma contamina Nadie apostó por nosotros Cuanta gente juró Que lo nuestro duraba muy poco Y que no llegaría De un verano al otro Nadie apostó por nosotros Y que no llegaría Gracias.